Con movimiento en todo el país, en cada una de las provincias, con mucho contacto entre la gente, con mucho acercamiento. La verdad que en los distintos lugares del país, no solo a nivel turístico, sino a nivel social, hay demasiado acercamiento para lo que es esta pandemia. Bueno, ojalá que podamos tener todos conciencia de este momento y poder pasarlo lo mejor posible y que la segunda ola no venga o se retrase un tiempo más. Somos el Diario del Turismo, vamos a estar hasta la hora 17 con toda la información de actualidad, con distintas notas. Vamos a estar hablando con la gente de la ciudad de Salta, con Posta Natural, con Turismo Santa Rosa La Pampa, con la gente de Pinamar, de Iguazú, también con las Termas de Colón, con Iberostar. Bueno, todo esto va a pasar hasta la hora 17 aquí en Ecomedios AM1220. Y vamos a presentar la primera de las notas, como comentábamos recién, de la ciudad de Salta, las novedades que está presentando el destino en cuanto a la apertura de la actividad turística. Ya está recibiendo a viajeros durante diciembre, primero a nivel regional, después a nivel nacional ya están abiertas la posibilidad de poder disfrutar de una ciudad tan bonita como es la ciudad de Salta. Escuchamos a Fernando García Soria, presidente del Ente de Turismo. Estamos en el Diario del Turismo, nos vamos para Salta, nos vamos para la ciudad de Salta a conocer las últimas novedades que tiene el destino. Estamos con Fernando García Soria, el presidente del Ente de Turismo de la ciudad, a quien le agradecemos el contacto. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Francisco. Un gusto poder estar conversando con vos. Un saludo grande para vos y para todo tu equipo. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto poder conversar con vos y tener información de la ciudad y todo lo que se viene generando en este tiempo, bueno, con esta apertura de la actividad turística. ¿Con qué se van a encontrar, Fernando, en este verano los viajeros en la ciudad? Bueno, desde la ciudad de Salta, invitamos a todos los viajeros para que puedan redescubrir esta hermosa ciudad que tenemos. Hemos estado haciendo un fuerte trabajo en este último tiempo, desde el inicio de la pandemia, no solamente con acompañamiento al sector, con distintas medidas que se han tomado desde el municipio, como, por ejemplo, diferimiento de tasas y tributos municipales, extensiones de pago, ordenación de deudas, entendiendo que había que apoyar al sostenimiento de estas empresas, porque estas empresas significan 20.000 puestos de trabajo en la ciudad. Claro. Eso fue en la primera etapa. En la segunda etapa, se trabajó ya en empezar a proyectar lo que iba a ser la reapertura del turismo. Es por eso que trabajamos en la elaboración de los protocolos para las distintas actividades. Creamos un sello propio, que es el sello Salta Ciudad Responsable, que trabaja sobre los protocolos, y que a su vez, este sello ha sido reconocido con el Site Travel, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, algo que realmente nos alegra mucho, nos llena de satisfacción, y nos insta a seguir trabajando en este camino de la responsabilidad del sector turístico para la reapertura turística. Y después también, la gente se va a encontrar, porque no solamente fue trabajo paliativo, sino también hay un plan de trabajo que ha diseñado la Intendenta Bettina Romero para el desarrollo de la actividad turística en la ciudad, y va a encontrar la gente en una ciudad que ha incrementado sus experiencias en la ciudad, desde experiencias que están vinculadas a lo histórico. Hemos instalado un sistema de códigos QR en señalética horizontal, es decir, sobre el piso, para evitar contaminación visual sobre los principales edificios a destacar, donde estos van a tener información que afecta a lo que es la arquitectura del lugar, del edificio, la historia que sucede ahí, y también a qué circuitos pertenece, cosa de poder seguir o darle seguimiento según los gustos y preferencias de cada una de las personas que los vea, cuál es el atractivo próximo o el anterior, en función del circuito que siga, y a su vez también va a poder tener enlaces donde va a poder ver videos, testimonios, documentos que hagan referencia a ese lugar, y de alguna forma complementar ese trabajo que hacen los guías en nuestra ciudad. Después también van a encontrar experiencias vinculadas a la gastronomía, no solamente hemos puesto en valor los corredores gastronómicos que tiene la ciudad, que son siete, el más emblemático de ellos es el Paseo Balcarce, pero después está el del centro de la ciudad con la Plaza Nueve de Julio, el Paseo de los Poetas, el Paseo Güemes, que es el más nuevo, y con un gran crecimiento en su oferta, inclusive en pandemia, abrieron tres restaurantes nuevos en ese paseo. La Plaza Alvarado, con un circuito gastronómico muy lindo que se instaló en eso, con más de 15 restaurantes que están con ofertas gastronómicas muy buenas, y después en la zona turística de Tres Cerritos, en todos ellos trabajamos con un programa que se llamó Ganemos las Calles, este programa permite que los distintos corredores puedan hacer uso del espacio público, para poner mesas y sillas, y también que los fines de semana se corten las calles, y ellos puedan hacer uso de eso con mesas y sillas, acompañando también el sector, pero después también van a poder encontrar experiencias gastronómicas. Hemos trabajado con experiencias de cerveza artesanal, hemos trabajado con experiencias genoturísticas en la ciudad, hemos trabajado con experiencias gastronómicas, o sea, la gente puede tener una experiencia vivencial de distintos platos y distintos productos, cosas nuevas que han surgido en Salta, y después también todo lo que hace a recorrer la ciudad, uno de los grandes atractivos que se ha sumado a la ciudad es el convento y la iglesia San Francisco, esa iglesia color terracota, que es emblemática de la ciudad, ha abierto sus puertas con un museo, ese museo a su vez permite no solamente recorrer la historia, y conocer los entretelones de este edificio monumental que tenemos en la ciudad de Salta, sino también la posibilidad de subir a su campanil, de 54 metros de alto, tener una vista panorámica de la ciudad, poder imaginarla a la ciudad en la época colonial, como era en aquellos años, y después también disfrutar de un espectáculo de luz y sonido que sucede los días viernes y sábados, que se llama Luces de Paz y Bien, que realmente muestra la influencia de la congregación franciscana en la cultura de Salta, y es algo muy muy lindo y muy recomendable, y después también toda la oferta cultural que hemos desarrollado en este proceso de apertura, hemos habilitado espacios para la utilización cultural, el anfiteatro Cuchile y Zamón, que está en el Parque San Martín, los días viernes y sábado tiene presentaciones de artistas, un anfiteatro que es ideal para estos momentos de pandemia, porque si bien es techado, está totalmente abierto y al aire libre, lo cual con el protocolo correspondiente y con la reducción de sus capacidades se pueden disfrutar de actividades, a lo mismo que la oferta cultural en los distintos corredores, donde se puede disfrutar de folclore al aire libre, de distintos estilos musicales, obviamente, y siempre acompañado por una rica empanada salteña, y para los mayores de 18 años con un buen torrontés o alguna cervecita artesana. Y presentaron en estos días también un nuevo video como una forma de redescubrir la ciudad. Sí, es lo que estamos incentivando, un video que es la primera pieza promocional, invitando a que la gente vuelva a redescubrir la ciudad, teniendo en cuenta que tenemos ya una apertura regional con Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero, y a partir del 15 de diciembre, Salta recibe turistas de todo el país, y con ese sentido hemos propuesto este video que muestra un poco cómo está Salta, cómo se preparó en este tiempo para recibirlos, y realmente con mucha ilusión y con mucha esperanza de retomar la actividad turística y en estos momentos tan difíciles que nos ha hecho vivir la pandemia. Recordanos, Fernando, los requisitos para ingresar en la ciudad de Salta, tanto para los viajeros regionales como los de todo el país. El único requisito que hay para ingresar a la ciudad de Salta es tener la declaración jurada que genera la aplicación verano a nivel nacional. Es el único requisito que nosotros estamos exigiendo, aunque no lo exige la ciudad, sino lo exige a nivel provincial. No hace falta PCR, no hace falta IGG, IGM, no hace falta tener una reserva, solamente tener esa declaración jurada para que puedan venir y disfrutar de la ciudad de Salta. Excelente. Y han trabajado también con los privados en referencia a Salta Ciudad Amigable. Se entregaron también certificados a empresas y organismos. Sí, desde el ente de turismo hemos desarrollado un esquema de sellos con la finalidad de generar un componente de calidad para lo que es el sector turístico de la ciudad, con el objetivo de tener un desarrollo que sea sustentable. Uno de ellos es Salta Ciudad Responsable, que hablamos hace unos minutos respecto a la implementación de los protocolos. Pero después hay tres sellos más. El sello Salta Ciudad Amigable, el sello Salta Ciudad Sustentable y el sello Salta Ciudad Accesible. En el sello Salta Ciudad Amigable hemos hecho muy buen trabajo articulando con distintos organismos, como por ejemplo CECLAR, con quienes implementamos todo lo que fue capacitaciones para el sector privado vinculado a lo que era la diversidad. Pero también, y en una acción conjunta que hicimos con la Secretaría de la Mujer del municipio, pusimos a disposición de todo el sector de forma gratuita lo que es la implementación de los cursos de la ley Micaela para que con la implementación de este sello trabajemos en un destino que sea mucho más amigable, en un destino que sea mucho más tolerante, que se respete la diversidad, que también desde el sector turístico se combata este flagelo que tenemos que es la violencia de género y en el cual este sello va en esa línea para que el turismo no solamente haga esos aportes destacados que hace la actividad en materia de ingresos, sino ayude a tener una sociedad mejor. Excelente, excelente iniciativa. Fernando, te agradecemos mucho el contacto como siempre y la amabilidad que tenés en el diario de turismo. Y bueno, para que puedan tener una muy buena temporada de verano con viajeros de todo el país. Y que bueno, que esto sea el punto de partida para el retorno de la actividad en la ciudad de Salta. Ojalá, ojalá que así sea. Ojalá que este año que se inicia sea un proceso sólido de recuperación para la actividad turística, una actividad turística que ha sido muy golpeada durante este 2020. Una actividad turística que que necesita tener un proceso de recuperación que sin lugar a dudas va a ser difícil. Pero que estamos convencidos que trabajando todos juntos vamos a lograr ponerle en pie y poder disfrutar todos de lo que es esta actividad que tanto amamos y que tanto le ha dado a la Argentina. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias Fernando. Un saludo grande. Gracias a ustedes. Y si no, nos volvemos a contactar. Que tengan felices fiestas y que empiecen muy bien el año que viene. Gracias. Muchísimas gracias igualmente para vos. No, gracias a ustedes. Fernando García Suárez, presidente del Ante de Turismo de la ciudad de Salta, presentando toda la información del destino, bueno, todo lo que viene para la temporada de verano. Para vos, que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás, de reencontrarte con tu familia, con tus amigos, con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia. Vos, que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre. Esa sensación que hoy cobra mucha fuerza. Y te entendemos. Por eso estamos adheridos al plan Previaje, para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo. Ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre guión medio viaje para conocer más. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. En Bariloche vuelven los brindis con cerveza artesanal y las charlas con amigos frente al Nahuel Guapi. En Bariloche disfrutar vuelve a llamarnos. Bariloche turismo.gob.ar Vamos a contar algunas de las novedades de estos días. Se publicó en el voletín oficial el 24 de diciembre la decisión administrativa que establece el cierre de fronteras a partir de la hora cero del 25 de diciembre pasado hasta el 9 de enero del 2021. La medida abarca la suspensión de las autorizaciones que se hubieran otorgado de las rutas aéreas de los vuelos directos procedentes del Reino Unido de en este caso de Irlanda de Australia de Dinamarca de Italia y de Holanda y con destino de esos países ante el nuevo linaje en la secuanción de muestras locales respecto al ingreso de personas. La autoridad sanitaria nacional podrá ampliar la citada nómina de países en unos días más además suspende las autorizaciones otorgadas para el ingreso y egreso a través de los pasos fronterizos habilitados salvo para el ingreso de residentes y ciudadanos argentinos esto es la novedad de los últimos días. Por otro lado como contamos estuvo el lunes la marcha de Turismo Unido en referencia bueno a la actualidad que está teniendo toda la actividad turística en este tiempo bueno con casi nula actividad valga la redundancia sobre esto FAEBIT comentó tiene como única prioridad resolver la problemática de los agentes de viajes en este caso brindan trabajo los agentes en cada rincón de nuestro país estuvo Gustavo Jani también agregó estamos atravesando la crisis más compleja de nuestra historia y frente a esto FAEBIT ha estado trabajando constantemente con el Ministerio de Turismo de la Nación y todos los actores involucrados en la búsqueda y generación de herramientas concretas que nos ayuden a salir adelante la continuidad de los ATP la extensión del plan previaje nuevos programas de ayudas subsidios y la elaboración de medidas fiscales a largo plazo así como la problemática del sector de aéreo del turismo estudiantil y del receptivo fueron temas centrales de la agenda que tuvo el Ministro Lamens con Gustavo Jani presidente de FAEBIT bueno a todo eso nosotros no sumamos a toda esta situación Delta tiene vuelos Argentina Chile y Ecuador a partir de ahora con estos vuelos los mercados que operaban ante COVID se completan con Argentina Chile y Ecuador con la renovación del servicio a estos tres países Delta opera en 35 países de toda la región en 35 destinos de toda la región por otro lado el grupo Piñeiro reabre Bahía Príncipe el gran portillo de República Dominicana tras una reconceptualización inspirada en el mar el emblemático establecimiento está operativo desde el 18 de diciembre la reapertura se produce después de una remodelación de sus áreas comunes que fue con una inversión de 10 millones de dólares la reforma del hotel ha sido desarrollada bajo el concepto espejo del mar que pone en valor el mar elemento protagonista y que rodea el resort el proyecto enmarcado en la política de reinversión del grupo pone en manifiesto su firme compromiso por aportar el valor al sector turístico así como también contribuir con el desarrollo del país y su comunidad local vamos a la segunda de las notas que tenemos preparadas para hoy vamos a estar hablando con la gente de posta natural y terminamos la nota con una novedad en referencia un concurso para todos los viajeros escuchamos a Micaela Suárez García vamos a disfrutar de una charla con la gente de posta natural y estamos con sugerente con Micaela a quien le agradecemos el contacto aquí en el diario de turismo ¿cómo estás Micaela? ¿qué tal? ¿cómo están? bien, todo muy bien un gusto poder escucharlos nuevamente después de tanto tiempo con un panorama un poco más lindo para contarles ¿cómo está la situación allí en Tandil de posta natural ¿cómo ven esta perspectiva para la temporada de verano? la verdad que estamos muy contentos por la aceptación que hemos tenido en la gente para esta próxima temporada al principio estábamos todos temerosos no sabíamos qué es lo que iba a pasar si la gente se iba a animar a viajar estábamos esperando los protocolos que todo se demoró y llegó muy sobre la fecha pero por suerte todo se va acomodando y la demanda es muy interesante así que esperemos tener una muy buena temporada de verano qué bueno la verdad que nos alegra mucho después de toda esta situación y la posibilidad de volver a trabajar y volver a ofrecer un lugar tan hermoso como es posta natural así es nosotros por suerte estuvimos trabajando durante la pandemia estábamos habilitados para trabajar con personal esencial luego desde acá desde la dirección de turismo local se abrió un programa de viaje interno para la gente de Tandil eso funcionó súper bien y eso nos hizo no perder el ritmo poder seguir teniendo las instalaciones impecables durante todo este tiempo que eso también era un desafío poder tener semejante proyecto durante tantos meses cerrado eso nos ayudó un montón para llegar a este fin de año en las mejores condiciones y con todo súper listo para recibir a nuestros huéspedes haciendo un recordatorio de posta natural tienen la opción de los viajeros contratar apart o contratar servicio de hotel exacto nosotros tenemos dos opciones lo que es la hotelería tradicional las habitaciones de hotel bueno con una vista increíble hacia la sierra y después tenemos la opción de apart diferentes unidades hay pequeñas y otras más grandes para dos personas para cuatro para cinco seis esas están totalmente equipadas para estadías largas la gente es lo que más busca porque están súper equipadas tienen la posibilidad de tener su propia cocina su propia parrilla todo emplazado en un predio de cuatro hectáreas que eso es un dato no menor para tener en cuenta porque la gente viene y busca por ahí tener su lugar apartado no estar cerca de otras personas entonces bueno acá el predio da esa posibilidad de que cada uno pueda hacer su programa estar alejados de otras personas en estas cuatro hectáreas van a encontrar lo que son nuestras canchas de tenis cancha de fútbol espacio de recreación para los chicos con una plaza con juegos una pileta grande profunda después piletas más bajitas para los más chicos también contamos con la opción de gastronomía si tenemos el restaurante que está abierto todos los días desde la hora del desayuno hasta la cena también tenemos la opción para año nuevo vamos a estar ofreciendo las comidas también recordanos un poquito cómo tienen los protocolos en el hotel para el cuidado del pasajero bien primero bueno lo que pide el municipio de Tandil específicamente es como bueno como todos los municipios de la provincia venir con la aplicación cuidar verano que eso tienen que tramitarlo hasta cinco días antes del viaje ahí les van a pedir los datos personales y los datos del lugar donde se van a estar alojando para ingresar tienen que tener una reserva de alojamiento luego una vez que llegan al hotel nosotros ofrecemos hacer el web check-in entonces ya al tener todos los datos del grupo familiar el check-in demora unos minutos nada más así es donde corroboramos datos entregamos las tarjetas de ingreso a su habitación o a su apart lo que nosotros no hemos habilitado este año es el salón cerrado de juegos por una cuestión de protocolo pero tenemos todos los juegos al aire libre después también por protocolo esta oportunidad lo que es alojamiento los apart van a tener la posibilidad de optar o no por el desayuno para ir a venir acá al restaurante era el momento donde se juntaban muchas personas entonces para evitarlo pueden contratar con desayuno o sin desayuno al tener todo equipado pueden resolverlo allí hemos puesto mucho más mobiliario en lo que son las terrazas entonces tienen la opción de tomar algo al aire libre que es lo que la gente busca no es nuestro obviamente alcohol en gel en todos los lugares y bueno van a ver que todo lo que es atención al personal bueno hemos modificado todo el mobiliario teniendo mamparas y demás como para estar un poco más alejado de nuestros huéspedes que es lo que más nos cuesta porque estamos acostumbrados que están cerca de poder saludarlos con un beso o despedirnos con un abrazo pero bueno todo esto lo hemos tenido que modificar ahora con respecto al tema promociones para el verano hemos visto que hay algunas muy pero muy interesantes por otro lado están trabajando con previaje y la contratación para el sitio web también hay tarifas especiales exacto siempre tratamos de alentar lo que es la contratación directa entonces van a encontrar en nuestra página web las mejores tarifas también nos pueden mandar un mail o whatsapp y nosotros les brindamos las mejores promociones y lo que comentabas del previaje eso fue otra opción que la recibimos con mucho gusto y también fue un éxito actualmente bueno lo que se está ofreciendo hasta fin de año todas las personas que estén reservando para el mes de marzo claro y presenten su factura antes del 31 de diciembre van a poder acceder al beneficio que les otorga el plan de previaje eso la verdad que fue muy alentador para todos porque nos ayudó a que la gente por ahí se decida a tener estadías un poco más largas pues sabiendo que van a recibir el beneficio ese 50% para gastarlo la verdad que fue muy bueno y es una muy buena oportunidad para ver la posibilidad de contratación de aquí al 31 de diciembre porque marzo es un mes muy bueno para poder disfrutar tal vez hay un poco menos de gente el clima es fantástico en ese mes marzo siempre es increíble para aquella gente que por ahí busca incluso estar más tranquilo que la ciudad le brinde menos aglomeración de gente siempre en marzo fue una buenísima opción también lo que estamos viendo que por ahí este verano también es raro para un montón de gente que por ahí no se puede tomar vacaciones en enero o en febrero porque recién ha retornado a trabajar o porque hay grupos reducidos de trabajo en diferentes empresas entonces se hace complicado sabemos que para marzo y abril también van a ser fechas que la gente va a pedir sus vacaciones entonces bueno también siempre es una muy buena opción y bueno posta natural también y lo que no dijimos hoy que aprovecho para recordarlo que también tenemos lo que es la opción de la pileta climatizada interior claro que es marzo y abril también eso es una una buena opción que va a estar habilitada para que puedan utilizar y hay una novedad que surgió en este tiempo posterior al momento que charlamos la vez anterior relacionado con el programa del club vacacional exacto sí también estamos ofreciendo la membresía en el club vacacional es decir que la gente pueda anticiparse y poder comprar sus vacaciones por un periodo de tiempo extendido por tres por cinco años a precios súper convenientes consultándote si durante la temporada de verano tienen previsto que vaya a haber un upgrade relacionado con Juan Martín del Potro todos estamos esperando lo mismo así que esperamos poder tener esa sorpresa no sabemos nada estamos todos expectantes sabemos que volvió a entrenar y que tiene la perspectiva para el 2021 de volver a jugar deportista argentino que nos representa en todo el mundo sabemos también que elige posta natural para entrenar todos los veranos y bueno ojalá los viajeros este verano lo puedan ver esperemos que este verano no sea la excepción y poder tenerlo acá nuevamente en las canchas y que nuestros huéspedes puedan tener un plus en sus vacaciones Micaela bueno muchísimas gracias también por haber estado con nosotros durante el año con el concurso nos ha alegrado mucho esa posibilidad hemos tenido muy buena muy buena repercusión gracias por ese apoyo con nosotros con el diario de turismo no por favor y bueno y si querés podemos adelantar que para para marzo podemos largar el nuevo concurso que bueno buenísimo buenísimo muchísimas gracias por la sorpresa no por favor un placer como siempre estar conversando con vos en el programa nos alegra esta actualidad de posta natural con una buena temporada de verano que durante todo el 2021 viajeros elijan ese hotel tan hermoso en Tandil bueno muchas gracias y los esperamos a todos en posta natural Micaela Suárez García gerenta del hotel posta natural bueno contándonos la actualidad y las promociones que presenta el hotel para esta temporada de verano y para todo el 2021 Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 2002 2020 Vamos a estar dando recomendaciones como cada semana aquí en nuestro programa no pierdas más tiempo con Plusmar podes comprar tus pasajes online ingresa en www.plusmar.com compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plusmar más de 40 años viajando con vos ponle diversión a tus comidas con las nuevas fanbarger de paladín y carne 100% de cerdo probala en sus tres sabores original criolla bacon y cheddar fanbarger algo nuevo para tu paladar la bodega valle de la puerta te invita a recibir esta primavera con propuestas que reviven el clima del valle de famatina a más de 3000 metros sobre el nivel del mar donde el día y la noche proponen una marcada diferencia de temperatura que se traslada directamente a los viñedos para descubrir en cada sorbo un pedacito de aquellas tierras mágicas hoy presentamos la puerta alta Malbec la puerta alta blend Malbec Bonarda atractivo por su color negro rojizo con tonos violetas este blend propone una entrada en nariz con aromas aciruelas y frutos del bosque notas que se verán replicadas en el paladar con una sensación delicada y sutil de final largo complejo y expresivo fiel a las características que identifican a las uvas que lo componen en este caso como dijimos la puerta alta blend Malbec Bonarda de valle de la puerta vamos a la próxima de la nota nos vamos a conocer información y novedades de Santa Rosa La Pampa de Santa Rosa Turismo todo lo que vienen realizando en este tiempo y los atractivos que tiene la ciudad para pasar estas vacaciones y todo el 2001 escuchamos la nota que hicimos con José Francisco Mineto su director de turismo vamos a La Pampa vamos a estar disfrutando de una charla con la gente de Santa Rosa para conocer todos los atractivos que ofrece la ciudad y los que tienen preparados para esta época de verano que ya arrancó la actividad estamos con José Francisco Mineto que es el director de turismo de la ciudad de Santa Rosa ¿qué tal José? bien bien Francisco buenas tardes primero te agradezco esta entrevista y para contar como recién decías las actividades que tenemos programadas lo que estamos haciendo en una provincia que por ahí está catalogada como no turística sin embargo tenemos cosas muy interesantes como para mostrar a aquellas personas que les interesa conocer la ciudad de Santa Rosa en particular y en general la provincia claro empecemos por los atractivos que ofrece la ciudad que se puede encontrar el viajero no solo ahora en enero en febrero sino durante todo el año sabemos que hay una diversidad de alternativas para realizar contanos un poquito si en principio Santa Rosa es una ciudad joven tiene 130 años que siempre ha tenido y lo sigue manteniendo una propaganda entre comillas de una ciudad limpia y sin grandes problemas de violencia nada de eso lo que hace que el turismo o las personas que pasan por acá por la ciudad se sientan bien acogidas y seguras en principio eso con una arquitectura ecléctica si se quiere hay una arquitectura muy muy linda que responde por ahí a cánones neoclásicos primeras décadas del siglo XX y después bueno tenemos edificaciones muy muy modernas que le dan ese toque de eclecticismo que la caracteriza tenemos por ejemplo las obras más importantes del afamado arquitecto Clorindo Testa se encuentran acá que es todo lo que es el complejo del centro cívico casa de gobierno que se asemeja a un barco encallado en un médano de arena pues la cámara de diputados que es una obra muy muy reconocida del famoso arquitecto Testa por otro lado tenemos la reminiscencia de lo que eran los pueblos originarios tenemos un mural muy importante en un hotel céntrico de acá de la ciudad de Santa Rosa que lo hizo un muralista marplatense en la década del 60 eso es patrimonio histórico provincial que representa la figura del cacique Calfucurá y que tiene aproximadamente unos 50 metros de altura hecho en una de las paredes de uno de los hoteles más característicos de acá de la ciudad es una mayólica es una obra muy 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 linda tenemos un espejo de agua en el parque recreativo de Don Tomás con 80 hectáreas de agua que se realizan diversas actividades deportivas acuáticas que bueno está pegado a la ciudad para que se ubiquen aquellos que no conocen nuestra ciudad está a una 10 cuadra de la plaza céntrica de la plaza San Martín y ese predio si bien son 80 hectáreas del espejo de agua en total son 560 hectáreas se encuentra la reserva natural La Malvina que es el lugar donde se fundó la ciudad de Santa Rosa en ese predio tenemos el casco museo casa del fundador de la ciudad de Santa Rosa Tomás Masson y después tenemos otra reserva una reserva natural urbana Los Caldenes que también se encuentra ya prácticamente en pleno centro de la ciudad son 12 hectáreas todo digamos con bosque de calden que es el árbol típico de nuestra provincia y bueno nosotros tenemos una reserva con caldenes que superan el centenario de vida y es un lugar muy muy lindo y atractivo de conocer para aquellos que les gusta la observación de la flora y fauna de distintos lugares y en particular de La Pampa ahí se concentra todo con un sendero digamos adaptado a aquellos que tengan movilidad reducida también tenemos una variedad muy importante de gastronomía desde la alta cocina hasta cosas mucho más sencillas y para distintos bolsillos digamos con el tema de la pandemia ahora desde la dirección de turismo del municipio de Santa Rosa se han hecho diferentes actividades con la Cámara Hotelera con la Cámara de Turismo y con la Cámara de Comercio entre esos fueron los programas del Festival de las Calles chacenas peatonales con todas ofertas gastronómicas Morfare en Santa Rosa que también se hizo ya una de las ediciones con sushi en particular el 15 de diciembre fue eso y el 29 es la próxima exactamente el martes 29 es la próxima esto quiero quiero recalcar que todas estas actividades tienen un protocolo especial y muy buen cuidado digamos para entrar a cualquiera de estas actividades hay que hacer un registro previo comprar incluso una pulsera porque bueno hacemos todo el protocolo por el tema de esta pandemia que nos azota a nivel mundial otra de las acciones que han generado que está actualmente vigente es la Feria del Regalo que después de un tornado importante que tuvieron la semana pasada en dos días reconstituyeron todo en realidad la Feria del Regalo es una actividad que se hace todos los años en esta fecha desde hace 25 años que se viene editando y bueno esta fecha arrancaba justamente el viernes 18 el viernes pasado con el tema de la pandemia hicimos una apuesta un desafío muy muy fuerte dividir la Feria del Regalo entre la Plaza Centrica la Plaza San Martín y un espacio verde muy bonito que tenemos que está sobre las vías del ferrocarril a 300 metros de la Plaza Central de la Ciudad de Santa Rosa se hicieron peatonales en todas las calles aledañas y en el sitio de las vías del ferrocarril también hay una feria de Foutrax viernes justo el día de la inauguración vino un tornado que nos destrozó todos en dos días con la obviamente la intención y la perseverancia que ha puesto el intendente en el compromiso que ha tenido con artesanos y manualistas de toda la provincia de la Pampa tenemos 330 artesanos y manualistas que están exponiendo sus obras y poniéndolas en venta un poco para coayugar también a la economía local se reconstruyó todo entre el sábado y el domingo se volvió a armar todo el domingo a las 18 horas arrancó la Feria y la verdad que estamos teniendo un éxito rotundo también con todo un protocolo todo muy cuidado para que no tengamos problemas en el tema de los contagios hace unos días a mediados de diciembre se inauguró formalmente la apertura de la bodega Quietud que está abierta al turismo exactamente si esa es una bodega que tenemos en la ciudad de Santa Rosa un poco atípica porque acá en Santa Rosa en particular no tenemos provisiones de viñedos el propietario de la bodega Quietud ya hace años que viene trabajando con uvas que trae de la vera norte del río Colorado a unos 350 o 400 kilómetros de Santa Rosa y la procesa acá saca varias variedades de vino particularmente Malbec la verdad que lo ha tecnificado ha hecho una inversión muy importante esto también está en un lugar muy céntrico el 17 de diciembre justamente se inauguró una apertura al turismo receptivo para conocer las instalaciones y todo el proceso de la tecnología desde que entra la uva hasta que sale el producto final que es la botella la producción está de alta calidad ya ha tenido esta bodega Quietud varias preceas a nivel nacional e internacional así que realmente es una joyita que estamos ofreciendo desde la dirección de turismo como por ejemplo otras actividades los vuelos de voltismo en planeadores o ir a observar por ejemplo el tema del trabajo con caballos pura sangre varias cosas que estamos activando desde la dirección de turismo en particular dentro de la municipalidad también dentro del sitio web de la municipalidad de Santa Rosa están las actividades programadas de Encontrato Verano así lo llamaron para esta temporada sí Encontrato Verano que ya lo presentó el señor intendente Luciano Di Napoli y la Secretaría de Desarrollo Económico Carmina Vega que son digamos aquellos que le ponen más énfasis sobre todo porque el turismo genera genera trabajo y eso es lo que a nosotros nos interesa además de vender a nuestra ciudad y sí se hizo una presentación oficial en donde bueno se tiró todo el programa de lo que es diciembre y se va a repetir en enero y en febrero y la idea es continuar con diversas actividades pero bueno un poco lo de la bodega quietud los vuelos de planeadores los circuitos turísticos vehiculares esta fue una iniciativa también que ya la implementamos la primera edición la implementamos en el mes de octubre y hicimos otra en noviembre una en diciembre y ahora ya estamos trabajando para la próxima en enero que esto en virtud de la situación de la pandemia hemos hemos ideado un circuito medio atípico porque es un recorrido en vehículo y a través de la radio municipal sintonizando esa radio vamos pasando toda la información de los sitios que se recorren que bueno así que sí la verdad que ha sido un éxito el primer city tour o circuito turístico vehicular pasamos los 100 vehículos el segundo bueno pusimos un tope porque se nos había problematizado un poco el tránsito pero la verdad pero la verdad que un éxito muy buena respuesta muy buena devolución de la gente e incluso ha venido a participar gente de otras localidades que es bueno es un poco lo que a nosotros nos interesa mostrar nuestra ciudad y rescatar la historia de Santa Rosa y también hacer turismo en la ciudad de uno en esta situación realmente viene muy bien para conocer lo que uno tiene en su ciudad la última y te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo ¿cuáles son los requisitos para ingresar a la ciudad de Santa Rosa para aquellos turistas que quieran vacacionar durante este verano? no, ahora ya digamos las restricciones que había la Pampa había sido muy severa con el tema del ingreso a la Pampa directamente los míticos de la Pampa estaban prácticamente sellados porque bueno los protocolos acá se mantuvieron a rajatabla digamos esto viene directamente desde la gobernación y hoy entrar a la ciudad de Santa Rosa no hay ningún inconveniente siempre y cuando hay un registro previo el tema de aquel turista aquella persona que quiera venir de visita que consulte en un principio a los hoteles que hoy ya están aceptando reservas y bueno y eso sí tenerla presente que cuando ingrese a la provincia de la Pampa o por cualquiera de las camineras les van a solicitar una serie de datos que son sí o sí digamos necesario recabarlos para sobre todo por el tema de la seguridad de las personas que ingresen y de los que estamos los que vivimos dentro de la Pampa también así que hoy es posible venir no hay ningún inconveniente y bueno y de disfrutar de esta ciudad fue un gusto conocer información sobre sobre Santa Rosa y gracias por haber estado en el programa por favor Francisco el agradecimiento es nuestro para vos para el diario de turismo y estamos siempre dispuestos cuando ustedes lo crean conveniente en salir al aire al contrario nosotros agradecemos que nos tengan en cuenta porque lo que nosotros queremos es profundizar el tema de esta beta turística para la ciudad de Santa Rosa y para el resto de la Pampa también muchísimas gracias José Francisco dominante director de turismo de Santa Rosa a la Pampa bueno contando la actualidad de su ciudad todos los atractivos y bueno con una temporada allí en la ciudad pampeana vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 para vos que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás de reencontrarte con tu familia con tus amigos con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia vos que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre esa sensación que hoy cobra mucha fuerza y te entendemos por eso estamos adheridos al plan previaje para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo ingresa en nuestra web www.nuevaechevalier.com barra pre guión medio viaje para conocer más un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar hoteles and resorts aún mejor de lo que cuentan Europa y el mundo en un solo lugar con Europa mundo vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Villa de Marlo es tu destino su tradición cultural abraza el arte cada rincón te invita a recorrer los más bellos paisajes con el equilibrio justo entre aventura y relax un destino para disfrutar con todos los sentidos por el canto de sus aves el murmullo de sus arroyos los sabores y aromas de sus productos regionales sus paisajes y muchas actividades para compartir en familia vení al tercer microclima del mundo vení a Villa de Marlo San Luis vamos a presentar ahora algunas difusiones de novedades que se están realizando en nuestro país con respecto a distintos destinos vamos a escuchar primero Alfredo Baldini presidente de la Cámara de Turismo de Pinamar hola Francisco bueno buenas tardes un placer estar nuevamente en contacto con ustedes aquí en la ciudad de Pinamar la verdad que venimos de un fin de semana maravilloso con mucha gente y muy buen clima y para llevar tranquilidad a todos aquellos que quieran venir a disfrutar de nuestra ciudad en principio la hotelería está brindando los servicios tradicionales de la hotelería así que no hay que traer ni sábanas ni toallas ni almohadas porque se ha generado un caos importante con eso y la verdad es que nosotros los hoteleros y en general todo el servicio de alojamiento está brindando sus servicios en forma tradicional y por supuesto respetando los protocolos para ingresar a la ciudad lo que se requiere es completar una declaración jurada que se puede encontrar en pinamar.gov.ar y allí poder cargar todos los datos y poder ingresar tranquilamente a la ciudad y para llegar el permiso de circulación que ya lo estableció el gobierno nacional y el gobierno provincial así que esos son los requerimientos para entrar a nuestra ciudad que está toda preparada ya la hotelería la gastronomía los balnearios con todos con sus protocolos con este respetando fundamentalmente el uso del barbijo la distancia social el lavado de manos no generar reuniones de más de una determinada cantidad de personas y normalmente los desayunos y el uso de las instalaciones de los hoteles como las piscinas se están utilizando con turnos así que esas son las novedades de aquí de pinamar buenas tardes Francisco buenas tardes al diario del turismo bueno muchas gracias realmente estamos muy felices por esta reapertura del parque nacional Iguazú para el turismo nacional felices por reiniciar con Iguazú para el turismo nacional de manera responsable con un parque nacional Iguazú preparado con todos los protocolos de higiene y seguridad y para nosotros muchas expectativas de cara al verano ese turista argentino muy ávido de viajar a destinos con mucha naturaleza hoy encuentra en Iguazú un destino abierto con la posibilidad de visitar las cataratas del Iguazú en su totalidad con el circuito superior con la visita a la garganta del diablo con el trencito ecológico la posibilidad de realizar las aventuras náuticas y por supuesto la gastronomía y el sector comercial además de esto más de 30 atractivos y toda una oferta turística del destino preparada con los protocolos de bioseguridad y esperando la llegada de ese turismo nacional para aquel que quiere pasar una noche buena y recibir la navidad en el destino existen muchos paquetes tanto en gastronomía como en hotelería y tal lo mismo para recibir el año nuevo en Puerto Iguazú respecto al verano también existen muchas ofertas para aquel turista que quiera venir a disfrutar de la naturaleza de poder abrir sus ventanas y ver la selva misionera y disfrutar de ella con piscinas con ambientes abiertos con ambientes amplios la hotelería del Iguazú también está preparada escuchamos recién a Leopoldo Lucas que es presidente de Iturem Iguazú y ahora vamos a escuchar a Romina Quirós gerenta de termas de Colón que se viene la apertura de las termas de Entre Ríos para la primera semana de enero así que la escuchamos a Romina Quirós hola Francisco te mando un saludo a vos y a toda tu audiencia te habla Romina Quirós gerente comercial de Termas Colón y era para anunciarte la reapertura del complejo el día 2 de enero próximo vamos a estar abriendo en horario de 13 a 20 horas es un horario diferente al que veníamos manejando tenemos un aforo reducido de aproximadamente 500 personas y un protocolo que es muy simple y todos los usuarios pueden chequear antes de venir en nuestra página web que es www.termascolon.gov con b corta punto ar ahí es muy breve no pedimos nada diferente de lo que se está pidiendo en todos los establecimientos barbijo para lo que es traslados y el ingreso en las piscinas no las piscinas van a tener todas y todas van a tener una capacidad diferente la piscina techada también va a estar habilitada lo único que en un principio no estaría funcionando es el parque acuático y las camillas con hidrojet porque queremos ver cómo funciona con la gente en el predio a ver si realmente acatan las normas de distanciamiento social y si es así paulatinamente iremos habilitando más servicios los esperamos a todos los precios siguen siendo accesibles hemos hecho un aumento que no llega al 20% con respecto a los valores del año pasado así que Colón ya está funcionando el turismo a partir del 8 de diciembre y la verdad es que estamos teniendo un flujo de pasajeros que es bastante positivo y es bastante alentador con respecto a las reservas que están tomando los alojamientos así que bueno era para desearles a todos muchas felicidades en estas fiestas y en este término de año tan especial y decirles que los esperamos a todos en el complejo Termas Colón muchas gracias y felicidades la última de las noticias que tenemos hoy vamos a estar escuchando a Héctor Álvarez que es representante de Iberostar con una promoción muy pero muy interesante que se prolongó hasta el 31 de diciembre lo escuchamos al director de ventas para Argentina de Iberostar hola Francisco que tal muy buenas tardes un abrazo para vos y para todos los oyentes del diario del turismo y gracias por comunicarse con nosotros si tal cual un poco vos lo anunciabas la cadena de hoteles Iberostar tuvo una campaña de ventas muy exitosa que ya ha finalizado fue la semana famosa del Black Friday donde vimos que a partir de una serie de ofertas muy muy atractivas el mercado había reaccionado muy positivamente en base a eso entonces la compañía decidió hacer la extensión de esas mismas ofertas hasta el 31 de enero del 2021 para poder viajar hasta el 31 de octubre de ese mismo año esto quiere decir que tenemos prácticamente un mes y medio más de tiempo para que todos los pasajeros puedan acceder a esas ofertas y como bien te decía son ofertas muy atractivas porque llegan a tener hasta un descuento de un 65% y contamos también con la posibilidad de ofrecer menores gratis en varios hoteles cosa que es muy buena porque ahora que se acerca también un poco la temporada de verano y con la apertura que ya se viene mostrando que con los permisos pasaría al exterior es una buena oportunidad entonces para aprovechar estas ofertas estas ofertas valen para el destino tanto que tenemos nuestros hoteles en México te recordamos que estamos en Cancún en la Riviera Maya y en Cozumel también a lo que es República Dominicana con nuestros hoteles en Punta Cana y Valle Ibe para Jamaica donde también tenemos hoteles en Montigo Bay y también en la isla de Cuba que ya también te cuento que ha reiniciado operaciones este destino con los polos que están operativos que son La Habana Varadero y Cayo Guillermo y no nos olvidemos que fuera de Brasil y Caribe también tenemos hoteles en el norte de Brasil en la zona de Praia do Forte donde también pueden acceder a estos descuentos tan importantes que estamos ofreciendo también contarte por último que hemos sumado a esta campaña de descuentos muy especiales también la posibilidad que los clientes accedan a un llamamos nosotros un resort credit que es como entregarle dinero en efectivo a los clientes en el hotel para que pueda ser usado en servicios extras que damos en los hoteles como pueden ser servicios de spa campos de golf en las tiendas de Iberostar para mejorar la habitación que tienen y estos resort credits que llegan a ser de hasta 800 dólares por semana por habitación esto depende mucho también del hotel que hayan elegido pero los montos máximos que estamos otorgando son de hasta 800 dólares que insisto se pueden utilizar en cualquier servicio extra en los hoteles finalmente contarte que todas estas ofertas que tiene Iberostar son ofertas bastante flexibles porque si el pasajero reserva y por cualquier otro motivo no puede viajar no tiene gastos de cancelación son ofertas que tampoco estamos pidiendo prepago es decir que el pasajero si decide por caso reservar para abril mayo, junio del año próximo no hace falta que lo pague ahora sino que basta con que lo pague antes de su llegada al hotel que será suficiente esto implica que para un cliente puede hacer una reserva sin desembolsar dinero y si lo hizo y tiene que cancelar o modificar no va a tener ningún tipo de penalidad así que estas son un poco las novedades que tenemos Francisco para contarte acerca de las ofertas que tenemos hoy vigentes en el mercado argentino gracias por el llamado yo te mando una abrazo muy grande y también espero verte pronto en cualquier momento un saludo a toda tu audiencia bueno perdón que nos pasamos unos segunditos unos minutitos del programa estábamos escuchando a Héctor Álvarez de Iberostar bueno un agradecimiento muy pero muy especial vamos a hacer un pequeño paréntesis en Ecomedios a partir de este programa va a ser el último por un tiempito en Ecomedios lamentablemente bueno por toda la situación que está pasando la actividad turística vamos a retomar seguramente en un tiempo en un tiempo breve agradecimiento muy pero muy especial a toda la gente de ECO a Manuel a Oscar a nuestros amigos los operadores Ezequiel Javier Gerardo que estuvieron trabajando todo este tiempo con nosotros a Marta bueno a todo el grupo de trabajo de Ecomedios seguramente esto va a ser un pequeño paréntesis en que el diario de turismo va a volver con muchas más fuerzas a esta radio que nos ha cobijado estos dos últimos años hemos disfrutado mucho haber pasado por aquí en la mejor radio donde hemos trabajado pero bueno las circunstancias hacen que nos tengamos que ir un tiempito así que bueno seguramente estaremos contando cuando volvamos a Ecomedios a seguir con mucho más diario de turismo le enviamos un abrazo muy grande como siempre nuestra productora Luciana Peruso la productorita Sofi Simone abrazo para Marcelo Galucci para Luis Loza mi nombre de Francisco Simone un abrazo grande para todos un beso para Rosa Tarantino también por supuesto un abrazo grande para todos nos pueden seguir en el diario de turismo puntual y en nuestras redes sociales abrazo enorme para todos un mejor 2021 de lo que fue el 2020 con esta situación de pandemia y que definitivamente el turismo pueda volver a tener la actividad un poco más normal abrazo grande gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte con esta situación gracias 辞自己 bien K K K K K